Claudia Muebles, diseño de interiores, llámanos al 4761 6526 o venía a Francia 3317 Florida Oeste, entra a claudiamuebles.com.ar y mira todas las opciones que tenemos para vos. ¿Alguna primavera, un baile de primavera que le haya quedado en la memoria? Generalmente se iba a saltos en las casas, eso es lo que ha cambiado hoy en día. Se bailaba la música que traían todos en los lugares que íbamos a festejar. Lo que pasa es que ellos recordarán todos los profesores que siempre llovían. El 21, muchos no podíamos festejar por eso. Era la época de John Travolta, era más de asalto porque al bolichete dejaban ir poco. Lo importante era reunirse y pasarla bien todos juntos, entonces no importaba si era ir a la plaza, ir al río o ir a la casa de algún amigo. Lo importante era compartir y la reunión era entre comida y gaseosa porque a nadie se le ocurría llevar una botella de Fernet como se hace ahora que lo primero que se piensa es quién compra la bebida, ¿no? Se aprendían de otras cosas, de otros conjuntos de hábitos y de costumbres. La diversión era reírse con el otro. La música de los 80 es espectacular, realmente, y es muy linda. Y bueno, era mucha alegría, mucho compañerismo. Picnics, los picnics que nos marcaban, ¿no?, en la adolescencia. Muy linda, mucha camaradería. Soda estéreo escuchaba. Yo ya era más de un... The Bullish. Sunset, un clásico. En la casa de cada uno, un asalto. Donde podíamos compartir con todos los compañeros, escuchar música de los 80, de los 90. En caso mío es entre los 80 y los 90, cuando ya era pleno adolescente, pero era un día muy primaveral, muy lindo, lleno de orgullo para el estudiante. Primavera será... Primavera será... Primavera...